Bienvenidos a un nuevo video y como bien podrán leer a un nuevo top Mortal Kombat es una saga que al igual que muchas otras ha tenido aciertos y ha tenido errores, ha tenido altas y bajas Y cabe destacar que algunos errores han sido más significativos que otros Desde no incluir ciertos personajes en algunas entregas, su incursión al mundo del 3D Hasta una serie de decisiones que prácticamente llevaron a la pérdida a la saga Y uno de esos errores a mi parecer es enteramente Mortal Kombat vs DC Universe Cabe aclarar que como todo lo malo siempre tiene un lado bueno Y es que Mortal Kombat vs DC Universe sentó las bases y formó los cimientos de cosas increíbles que posteriormente veríamos Siendo que prácticamente reciclaron varios diseños de esta entrega que francamente son muy buenos para ponerlos en Mortal Kombat 9 Y más importante aún que una sola entrega, Mortal Kombat vs DC Universe prácticamente es el abuelo de lo que más tarde sería Injustice E Injustice 2 por supuesto, siendo que muchas mecánicas, ideas y diseños posteriormente las volveríamos a ver pero mil veces mejor Y en este sentido, muchas gracias mi querido Mortal Kombat vs DC Universe Supongo que algo bueno salió de ti Pero en fin, por lo anteriormente mencionado es por eso que el top de esta semana es top 6 Porque Mortal Kombat vs DC Universe es el peor de la saga En el puesto número 6 tenemos algo que quizá para muchos no sea de gran importancia Y que quizá para algunos otros no sea cierto en lo más mínimo mi argumento En el puesto número 6 tenemos a el jefe final El conocido Dark Kan siendo la fusión entre Shao Kahn y Darkseid Por parte propiamente de Mortal Kombat y de DC Universe Representaba o al menos en teoría una amenaza verdaderamente formidable Un ser de inconmensurable poder que tendría la capacidad para derrotar a cualquiera de cualquier reino Ya sea por ejemplo a Superman o al mismísimo dios del trueno Raiden Con una apariencia diabólica e imponente Vaya si vemos dentro del abismo seguramente veríamos a Dark Kan Pero que a final de cuentas en el modo historia realmente fue la gran cosa Y que apareció escasamente menos de 10 minutos En todo el modo historia prácticamente no se sintió el peso de que estuviéramos a una amenaza de semejante calibre Y lo que es en la jugabilidad normal la torre clásica Tampoco representaba un gran desafío Algo que ya veíamos en anteriores entregas Y es que muchos me argumentarán que en efecto se les hacía demasiado difícil Y aunque en este sentido es algo subjetivo Creo que la mayoría concordaríamos que si bien era algo difícil No estaba a la altura de lo que representaba De un jefe final que no solo era el más poderoso de su reino Sino que era la fusión de los dos más poderosos o imponentes de reinos O sea se una combinación que cualquier mortal debería temer Y que tristemente simplemente pasó a ser un jefe final más del montón Y no del montón exactamente bueno Puesto número 6 el jefe final como una de las razones que hicieron a esta entrega la peor de la saga En el puesto número 5 tenemos un apartado que en los últimos años Y en las últimas entregas se ha vuelto más relevante Pero que sin embargo jamás ha dejado de serlo realmente En el puesto número 5 tenemos el roster El roster de Mortal Kombat vs DC Universe no está más adelante por una sencilla razón Porque este punto está mitad y mitad Por parte de DC me parece que hicieron la selección apropiada Con personajes icónicos que podían llamar la atención del público Y que además tenían mucha versatilidad al momento de ponerlos en un juego de pelea Pero por el lado de Mortal Kombat creo que hicieron falta bastantes más O al menos que podían ser más aprovechados Y es que personajes como Kano y Baraka Vaya no están de relleno están de super mega relleno Apareciendo cada uno menos de 10 minutos en el modo historia En el caso de Baraka prácticamente menos de 5 minutos Y Baraka diciendo menos de 7 palabras Creo que aquí pudieron hacer una mejor selección Meter por ejemplo a otra ninja femenina como lo pudo ser Jade o Melina Que si bien en ese entonces no tenía tanta relevancia Pudo empezarlo a tener desde ese momento O quizá a personajes más poderosos o de mayor calibre Para enfrentarse a personajes de la talla de linterna verde o Superman Como lo pudieron ser tal vez Fujin o algún otro jefe final Como el mismísimo Onaga Y es que otro punto importante es que por si no lo sabían Kung Lao no estuvo en esta entrega Porque sus movimientos y fatalities eran demasiado violentos Algo que a los desarrolladores de Warner no les parecía Lo que no entiendo es que si no estaba Kung Lao ¿Por qué demonios si estaba Baraka? Y es que no es como que ese par de cuchillas sean muy amigables O poco violentas Por lo cual pienso que pudieron poner a personajes de mayor calibre En cuanto a poder O que aportaran algo más a la historia El roster de personajes puesto número 5 En el puesto número 4 Tenemos un apartado que ha sido uno de los que más ha destacado En los últimos 3 juegos de Mortal Kombat Y que en Mortal Kombat Deception Tuvo como tal Su origen Sin embargo no de la mejor manera Vaya ni siquiera de una buena manera Hablo del modo historia Y es que a comparación de los otros modos de historia De Mortal Kombat Los cuales podrían entrar en el género de acción drama Este pareciera más que es una sátira o una comedia Y es que de verdad Si lo ves No se lo puede tomar para nada en serio Se acabó Darkseid No estás tan seguro Kryptoniano It was at this moment he knew He fucked up Es malo 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 con ganas Y es que está lleno de cosas sin sentido No solo porque Como podrías enfrentar a un Sub-Zero Contra un Superman Y es que Si bien durante la historia Se da la explicación De que el Superman está perdiendo sus poderes De que es vulnerable a la magia Cosa que está fundada en los cómics Entre demás pseudo explicaciones que dan Sencillamente no terminan de cuajar Y quedan en el aire Como que simplemente son malas ideas Así como muchos detalles Que sencillamente no tienen sentido Como el hecho de que Sinceramente dejan a su rival derrotado Ahí tirado en la mayoría de las veces Y ni lo amarran Ni se ponen a cuestionar nada Y vaya O sea Flash Flash ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste allá Deathstroke? ¿Por qué? No No entiendo Otro apartado también Que este no tiene que ver como tal Con el juego Es el doblaje Que vemos en la historia Que es terriblemente malo También los diálogos Las situaciones Las conclusiones Todo en realidad es malo En el modo historia Tiene unos pocos momentos Y detalles que se salvan Pero en general Es un mal modo historia Además que como está dividido Pero prácticamente como se le juegue No tiene sentido Parecida que va sencillamente A trompicones Como si quitaran muchos cachos Para reducir el tiempo O la realización del modo historia Y sencillamente es como que estamos en este lugar Y de repente pasamos a este otro Y a este otro Sin dar como que una explicación Y es como si te estuvieran Como si dejaras de ver ciertas partes Y estuvieras en unas nuevas Casi sin contexto El modo historia De Mortal Kombat vs DC Universe Se lleva al puesto número 4 Soy Superman Conocer vuestras intenciones Yo soy Raiden Dios del trueno Me acompañan los guerreros Más poderosos de todos los reinos Hemos venido A retaros a un Mortal Kombat En el puesto número 3 Tenemos un apartado Que para muchos jugadores Es lo más importante Y decisivo Al momento de decidir Comprar o no Un videojuego O al momento de dar un criterio Respecto a si es bueno O malo En el puesto número 3 Tenemos la jugabilidad Y es que Que es un videojuego Sino que un juego A final de cuentas Y la jugabilidad De Mortal Kombat vs DC Universe Dejó mucho que desear Y es que Esta sirvió como puente Entre las de Entregas anteriores Como Armageddon Deception Deadly Alliance Y regresar a la 2D De Mortal Kombat 9 Siendo una especie De limbo extraño Que no termina De destacar Ni en una Ni en otra Sintiendo a los personajes Un tanto lentos Y toscos Con movimientos Y de igual manera Lentos Pesados Y que Tardas en acostumbrarte Como que no son Controles muy intuitivos Ni muy fluidos Además de agregar Estas nuevas mecánicas En la cual Se entraba Como en una especie De enfrentamiento Cosa que más tarde Retomaría un poco Injustice Pero que en ciertas Ocasiones Se sentían Forzadas Y que la vista En 3D Parecía estar En muchos momentos Sobrada Además de tener Combos repetitivos Y de un ritmo Bastante lento Creo que para esta entrega Lo único que debieron Hacer es Tomar una postura O una decisión Firme Con respecto A la jugabilidad O ser Como la que ya Conocíamos En anteriores entregas O ser Completamente El predecesor De la jugabilidad En 2D Que veríamos En Mortal Kombat 9 A final de cuentas No fue ninguna Sencillamente No destacó En nada La jugabilidad Puesto número 3 En el puesto número 2 Tenemos algo Que prácticamente Jamás ha estado presente En la saga De Mortal Kombat De hecho Prácticamente Creo que se queda Corto No ha estado En la saga De Mortal Kombat Excepto Por esta entrega Y hablo De la censura Y es que Como ya mencioné Anteriormente Kung Lao No estuvo aquí Por ser demasiado Violento Y es que Algo de lo que Se enfocaron En esta entrega Es que fuera Para un público Más Abierto Con una clasificación Para jóvenes O adolescentes Y esto Vaya Vaya En serio Que se nota En Mortal Kombat VS DC Universe En comparación A todas las entregas Pasadas Los Fatalities De verdad Están muy 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 Censurados O muy Minimizados No son para nada Violentos Ni sangrientos Ni sádicos Etcétera Y si bien Muchos podrían decir Que este no es el punto De un Fatality La verdad Que en términos prácticos A final de cuentas Lo es Y en comparación De lo que veríamos Más adelante En Mortal Kombat 9 Mortal Kombat 10 Y Mortal Kombat 11 Este aspecto Se ve aún más relevante Siendo que Si bien Incursionaron Con mostrar daños En el rival Conforme avanza La pelea Serían mínimos En comparación A los que veríamos Más adelante Fatalities Como los de El Joker Superman Baraka Scorpion Etcétera Serían los que Más demostraran Este punto Y es que Si bien Podemos usar De argumento Que personajes Como Batman Superman Flash Linterna Verde Etcétera No matan Creo que Pudieron llevarlo A cabo De mejor manera Y esto Simplemente Hace ver a Mortal Kombat VS DC Universe No como parte De Mortal Kombat O a lo mucho Como Una versión Muy ñoña La censura En Mortal Kombat VS DC Universe Puesto Número 2 Y en el puesto Número 1 Tenemos La principal Razón Prácticamente De que Este sea Mal juego Y es La La sola Idea En sí Vaya La idea El plot El concepto El argumento Como lo quieran llamar La sola Concepción De que existiera Un Mortal Kombat O un juego En el cual Enfrentaran A los personajes De Mortal Kombat Contra los de DC Universe Me parece De principio a fin De pieza a cabeza Una mala Y terrible idea Ya que No solo existe La enorme desigualdad De poder Entre estos dos Universos Al menos Entre los personajes Que presentaron Sino que Por sí sola Las sagas O universos Parecían no Correlacionarse Prácticamente Nada Ni en ideas Ni en argumentos Si bien El universo De DC No es un lugar Lleno de Rosas Y en el cual Existen cosas Verdaderamente Violentas Y sanguinarias Creo que En muchas ocasiones No se comparan A Mortal Kombat Y juntar Estos dos Desde un principio No tenía sentido Y no parecía Ser buena idea Sin embargo La idea surgió La llevaron a cabo Y así hasta Tener un juego Terminado Para mi Esta era una Terrible idea Y antes de que Me lo digas Como ya lo he leído Yo soy Muy Muy Y un verdadero Fan De Mortal Kombat Es decir De entre todos Los que me comentan Quien de ustedes Además de mi Tiene un canal Enteramente Dedicado a Mortal Kombat Y me he metido Al canal De alguno De ustedes No crean Que no Sé Que no soy El único Lo que trato De decir Es que soy Un verdadero Fan Y amo Esta saga Tanto así Que tengo Un canal Al cual He dedicado Muchísimos Videos Y muchísimo Tiempo De mi vida Solo para Hablar De él No es Que odie La saga Pero Como ya he Dicho En algunos Otros Videos No es Perfecta Y ni siquiera Está cerca De serlo No hay Que endiosar Las cosas Hay que Ser objetivos Hay que hacerles Ver sus puntos Buenos Y sus puntos Malos Para que así Mejore Constantemente Pero bueno Quiero que me comentes Que te ha parecido Este video Para ti Este es el peor Juego O no lo es Cuales son tus puntos Para argumentar Que no lo es Y cuales para argumentar Que si lo es Y en su defecto Para ti Cual es el peor Mortal Kombat De la saga Y sin más que decir Se despide su amigo Que no lo es Que no lo es